¿Qué es la discapacidad en este país? Suvenia Presidenta, compañeras y compañeros diputados. Hablar de la discapacidad en este país sigue siendo una de las cuentas pendientes que tiene esta sociedad y sobre todo el gobierno. Y hablar de las personas con síndrome de Down también tiene que ser un tema relevante. Y más cuando se trata de darles el apoyo, la participación de los entes gubernamentales para que se desempeñen, se desarrollan estos niños, los atletas en el tema del deporte. Debería de preocuparnos que a los deportistas no se les apoye en este país. Debería de causarnos vergüenza que mientras hay recortes en muchas áreas, en el tema del deporte es un rubro esencial y sobre todo para las personas con discapacidad. Nos preocupa mucho que, por ejemplo, aquí en el Congreso, el Congreso de la Unión, se quiera incrementar el presupuesto con más de mil millones de pesos. Y debería de veras darnos vergüenza que no existan recursos para apoyar en un tema tan sensible como es a las personas de discapacidad. Las personas con discapacidad, sobre todo con síndrome de Down, hoy han dado la muestra a los mexicanos y a las mexicanas de lo que se puede hacer incluso sin recursos. No es posible que una chica con síndrome de Down haya conseguido 11 medallas y que no se le haya dado los recursos suficientes para que haya ido a competir. E incluso al grado tan preocupante que su madre haya tenido que endeudarse con 180 mil pesos para que esta chica fuera a representar a México en este concurso internacional, en esta competencia que por primeras veces celebra en el mundo. Eso debería de avergonzarnos a todos los mexicanos y más a las diputadas y diputados de este país, pero sobre todo debería de avergonzar al titular de la CONADE, quien ha hecho un trabajo muy cuestionado al frente de la CONADE y que también en este tema tan importante como son los niños con discapacidad, no se les dé el apoyo suficiente. Por eso, los diputados ciudadanos hacemos un llamado para que desde esta Cámara, hoy que van a revisarse el presupuesto, se dé un presupuesto acorde a las circunstancias para apoyar a quienes más desventajas tienen este país, a quienes debemos de apoyarlos con toda fortaleza para que puedan desenvolverse realmente como se exige en los tratados internacionales. Un reconocimiento a estos atletas que pusieron en alto a nuestro país y un llamado de atención a toda la clase política para no reconocer ni dar los recursos suficientes a quienes han representado con toda dignidad y con todo honor a nuestra patria. Enhorabuena. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco.